Buenos días mis hermanos y hermanas, demos gracias a Dios por este bendecido lunes de la cuarta semana del tiempo litúrgico octava del salterio. Vamos a dar gracias a Dios por su presencia en medio nuestro, porque él nos acompaña y nos dice que somos su alianza, somos de él, le pertenecemos, demos gracias a Dios por esto. Juntos y juntas invoquemos su presencia como dice el salmo que escucharemos en la misa de este día. Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Bendigamos a Dios y pidamos la fuerza y la gracia de su Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Ven Espíritu Santo, ven a llenar nuestros corazones, enciende en nosotros ese fuego sagrado de tu amor. Bendito sea Señor, porque te has dignado a mirarnos y a bendecirnos con el don de la vida. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de siglos. Amén. Aleluya Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo primogénito. Él hizo amanecer en tu presencia y enalteció la aurora cuando no estaba el hombre sobre el mundo para poder cantarla. Él es principio y fin del universo y el tiempo en su caída. Se acoge al que es la fuerza de las cosas y en él rejuvenece. Él es la luz profunda, el soplo vivo que hace posible el mundo, y anima en nuestros labios jubilosos el himno que cantamos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso. He aquí en el ancho sol de la mañana el signo de su gloria. Y tú que nos lo entregas cada día, revelanos al Hijo, potencia de tu diestra y primogénito de toda criatura. Amén. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. El Salmo 89 es la petición que hace el salmista. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, o fuera engendrado el orde de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde las ciegan y se seca. Cómo nos ha consumido tu cólera y nos ha trastornado tu indignación. Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada, y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera, y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva setenta años, y el más robusto hasta ochenta, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. Llegue hasta el confín de la tierra la alabanza del Señor. El cántico de Isaías 42, versos 10 al 16, es un cántico nuevo al Dios vencedor y salvador. Cantad al Señor un cántico nuevo. Llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Muja el mar y lo que contiene, las costas y sus habitantes. Alegrese el desierto con sus tiendas, los cercados que habita Kadar. Exulten los habitantes de Petra. Clamen desde la cumbre de las montañas. Den gloria al Señor. Anuncien su alabanza en las costas. El Señor sale como un héroe. Excita su ardor como un guerrero. Lanza el alarido, mostrándose valiente frente al enemigo. Desde antiguo guarda de silencio, me callaba, aguantaba. Como paturienta, grito, jadeo y resuello. Agostaré montes y collados. Secaré toda su hierba. Convertiré los ríos en yermo. Desecaré los estanques. Conduciré a los ciegos por el camino que no conocen. Los guiaré por senderos que ignoran. Ante ellos convertiré la tiniebla en luz. Lo escabroso en llano. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llegue hasta el confín de la tierra la alabanza del Señor. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. El Salmo 134, del 1 al 12, es un himno a Dios realizador de maravillas. Alabad el nombre del Señor, alabad los siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno. Tañed para su nombre que es amable. Porque Él se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte. Con los relámpagos desata la lluvia. Suelta los vientos de sus hilos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios, en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos. Mató a reyes poderosos. A Sihón, rey de los amorreos. A Ot, rey de Bazán. Y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad, en heredad a Israel, su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. La lectura de este lunes, de la cuarta semana, está tomada de Judit 8, versos 21 al 23. Recuerden cómo fueron probados nuestros padres, para ver si verdaderamente servían a su Dios. Recuerden cómo fue probado Abraham, nuestro padre, y, purificado por muchas tribulaciones, llegó a ser amigo de Dios. Del mismo modo, Isaac, Jacob, Moisés, y todos los que agradaron a Dios, le permanecieron fieles en medio de muchos padecimientos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor, porque nos ha visitado y redimido. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que curó a nuestro Padre habrá. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo, Te alabamos, Señor, esperamos en ti. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros, rico en misericordia. Te alabamos, Señor, esperamos en ti. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Te alabamos, Señor, esperamos en ti. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos, para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Te alabamos, Señor, esperamos en ti. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haznos buenos administradores de tu múltiple gracia en favor de nuestros hermanos. Te alabamos, Señor, esperamos en ti. Presentamos, Señor, a tu Iglesia Santa Católica y Apostólica, a toda su jerarquía, al Papa Francisco y todas sus intenciones. Bendícelos, Señor, y bendícelos a todos los cardenales y a todos los obispos que conjuntamente con él deciden los destinos de la Iglesia. Te alabamos, Señor, esperamos en ti. Ponemos en tus manos a todos los sacerdotes, a los diáconos, a los presidentes de asamblea, religiosos, religiosas, catequistas y a todo el pueblo de Dios. Continúa, Señor, mostrándote rico y misericordia con cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, esperamos en ti. Presentamos a la comunidad bajo el manto de María Santísima y a la Fundación Fudecami. Mira, Señor, con amor todos los esfuerzos que hacemos por llevar y propagar tu mensaje. Te alabamos, Señor, esperamos en ti. Ponemos en tus manos al Padre Elvin de los Santos y a todos sus compañeros sacerdotes en las comunidades donde se encuentran en el secto. Dale la gracia, Señor, que necesitan y la perseverancia en tus caminos. Te alabamos, Señor, esperamos en ti. Presentamos a todas las familias de nuestros suscriptores y amigos y con ellas también, Señor, a todas sus intenciones que presentan en las distintas redes sociales de este nuestro canal bajo el manto de María Santísima. Dignas de, Señor, a bendecirlos y a escuchar sus peticiones, a concederle lo que te pide, si es tu voluntad, Señor. Bendice a sus familias. Mira su situación concreta, Señor, y permite que puedan solucionar su situación y sentir tu presencia amorosa y compasiva que los acompaña. Te alabamos, Señor, esperamos en ti. Señor, queremos presentarte esta situación que se ha gestado con Ucrania y Rusia. Señor, tú sabes todo lo que la Madre ha dicho. Señor, nos ha dicho sobre este detone de una tercera guerra. Señor, no permitas que se sigan resolviendo los problemas con conflictos bélicos, que no son resoluciones de problemas, sino traer más problemas, sobre todo aquellos que somos más indefensos, más necesitados de lo que piensan y quieren las grandes naciones. Señor, nosotros nos refugiamos en ti y pedimos que tú detengas el cese y el derramamiento de sangre y las muertes por causa de la ambición del hombre y de la ambición de poder y de tener más que los otros. Te alabamos, Señor, esperamos en ti. Presentamos a todos los hermanos necesitados de oración, Señor. Tú conoces su situación. Tú sabes por qué claman a ti, por qué piden a ti. De manera especial, cada uno de nuestros suscriptores y amigos que nos acompañan en esta oración de laudes. Te alabamos, Señor, esperamos en ti. Ahora, Señor, queremos de manera especial pedir la fuerza y la gracia de tu Espíritu Santo. Pedir su asistencia en este momento en que queremos presentarte a nuestros hermanos enfermos, Señor. Señor, esos que yacen en las camas de los hospitales, esos que están abandonados y tristes, esos que están en sus casas sin tener quizás a alguien que les socorra, que les atienda. Ven, Espíritu Santo, ven a pasearte. Ven a tocar, ven a sanar, ven a liberar. Oh, Espíritu de Dios, manifiestate en medio de ellos. Toca y sana, transforma, llénanos. Espíritu de Dios, llena nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, necesitamos tú, tú bálsamo sanador. Necesitamos que restaures esos dolores físicos, pero también espirituales, Señor. Que restaures, que toques y que sanes a esas personas que están postradas, que necesitan de ti en este momento. Oh, Espíritu de amor, oh, Espíritu de paz. Ven, derrámate, llénanos. Mira cada uno de esos nombres que nuestros hermanos escriben allí en el chat. Tú sí que conoces esas necesidades. Tú sí que los sondeas y los conoces. Tú sí que sabes cuando se sientan, cuando se levantan. Tú sí que sabes que están levantando las manos hacia ti, Señor. Toca y sana, ven, Espíritu Santo. Ven, inflámanos en tu incertidumbre. Libéranos, llénanos. Oh, Espíritu Santo, necesitamos ese toque de ti. Ven, Espíritu Santo, llénanos. Ven, Espíritu Santo, llénanos. Gloria a ti, Señor. Gracias por lo que haces. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Te alabamos, Señor, esperamos en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh, Dios, que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra, y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos hoy que, con tu luz, trabajemos sin desfallecer, para tu gloria y para el bien de nuestro propio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que tengamos un santo día en la presencia del Señor. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana y grandes bendiciones. Amén. Amén. Virgen María Santísima. Amén. Gracias por ver el video.